...como ustedes bien saben y por supuesto liderados por ustedes como autoridades. Ya estamos terminando lo que son transferencias, en esta oportunidad hemos priorizado sectores que han sido olvidados y que han significado un doble esfuerzo como es por ejemplo zonas del Brae, tenemos muchos proyectos en la zona del Brae, en Puno y por supuesto muchas otras zonas, lugares como Zullana por ejemplo, donde tenemos una tarea pendiente muy grande por hacer. Hoy vamos a empezar con un proyecto importante pero que no es suficiente, tenemos que completar al igual que muchas otras localidades. Quiero agradecerles la confianza y el trabajo que estamos desarrollando, invocarles a que sigamos en esto, ya tenemos que trabajar los proyectos para el 2013, presupuesto 2013, y reitero la invocación que también les hice más temprano, prioricemos las zonas rurales, prioricemos las zonas más pobres. El compromiso del Estado, no solo del Gobierno Nacional, es el de la inclusión y en este empeño de estar todos juntos, reitero, priorizando sobre todo el agua, en las zonas rurales, donde no ha llegado en toda la vía republicana de nuestro país. Muchísimas gracias. Las palabras del Ministro de Vivienda, René Cornejo, quien ha pedido la continuidad de los proyectos. A continuación, suscripción de convenios y entrega de cheques simbólicos de financiamiento de proyectos de inversión pública entre el Ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento y Municipios. Invitamos al señor Ministro de Vivienda, René Cornejo, y al Alcalde Provincial de Suñana, señor Jorge Hildebrando Camino. Obra, mejoramiento del servicio de agua potable en Loma, Teodomiro y Nueva Esperanza. Obra, mejoramiento del colector de San Miguel Suyana, monto de transferencia, 30.694.301 nuevos soles. Observamos al Alcalde Provincial de Suñana, Jorge Hildebrando Camino. El monto de lo que se va a ejecutar en cuanto a infraestructura, bordea los 30.694.000 soles. Es el Alcalde Provincial de Suñana, Jorge Hildebrando Camino, quien suscribe este documento con el Ministerio de Vivienda y Construcción. A continuación, entrega del cheque simbólico al cargo del Presidente de la República, señor Ollando Malatazo. Mucho pesa. Cabe mencionar que esta ceremonia se da en el marco de las políticas del Gobierno para reducir la brecha en infraestructura que adolece en varios municipios y localidades del país. A continuación, invitamos al Ministro de Vivienda, señor Rene Cornejo, y al Alcalde Provincial de Aymaraes, señor Jaime Antonio Torbisco, a firmar el siguiente convenio. Municipalidad Provincial de Aymaraes, obra. Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de la localidad de Chalhuanca. Monto de transferencia, 7.267.453 nuevos soles. Hace entrega del cheque simbólico el señor Presidente de la República. Es el alcalde de la provincia de Aymaraes, en Apurímac, Jaime Antonio Torbisco. A continuación, invitamos al alcalde distrital de Amantaní. Está cotizado la infraestructura en estas localidades. Obra. Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de las comunidades de la isla de Amantaní. Monto de transferencia, 9.481.714 nuevos soles. Marcelino Yucra, Pacompía, es el alcalde distrital de Amantaní, provincia de Puno, región también de Puno. 9.481.000 soles. Invitamos al alcalde distrital de Yochegua, señor Omer Cinchituyo Ruiz, a que firme el convenio. Obra. Construcción de pistas y veredas y mejoramientos de calles en el distrito de Yochegua. Monto de transferencia, 3.130.530 nuevos soles. Bien, simbólicamente se entrega el cuarto cheque al alcalde distrital de Yochegua, Omer Cinchituyo Ruiz, por el monto de 3.130.000 soles, distrito que queda en la provincia de Huanta, en Ayacucho. Señor Nery Espinosa Soriano, a que firme el convenio. Obra. Mejoramiento del sistema de agua potable e instalaciones de servicios de saneamiento y letrinas en centro poblado de Icé. Monto de transferencia, 1.667.000 nuevos soles. Se hace entrega del cheque simbólico. Es el quinto cheque que simbólicamente se entrega el día de hoy aquí en el Salón Tupac Amaru, de Palacio de Gobierno, en el barco de las políticas del Gobierno para reducir la lucha infraestructura. Seguidamente, palabras del alcalde provincial de Suyana, señor Jorge Lebrano Camino. Señor Presidente de la República, Guillanto Malatazo, señor Ministro de Vivienda, René Cornejo, estimados colegas alcaldes provinciales, distritales, señores funcionarios. Realmente, el trabajo realizado durante este año y medio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha dado resultado porque ha existido la predisposición para trabajar de manera conjunta. Estos recursos van a ser destinados a abastecer de agua aproximadamente a 70.000 pobladores que hoy no cuentan con los servicios de agua potable y a mejorar el sistema de alcantarillado que presenta una situación realmente grave. Sin embargo, lo mencionó el señor Ministro, tenemos todavía una tarea pendiente. En ese aspecto, quiero reiterarle nuestro agradecimiento porque ahí sí la gente se va a ver incluida socialmente. Es muy difícil para un alcalde, para cualquier ser humano, ir a un lugar y ver que la gente no tiene ni agua, ni desagüe, y en estos casos tampoco energía eléctrica. Y muchas veces las acusaciones que se nos hacen probablemente lo hacen con justa razón. Pero estamos convencidos que el trabajo que tenemos que realizar tiene que ser de todos los peruanos, no únicamente de las autoridades. Que estas fiestas patrias sirvan para unirnos. El agua es un tema que genera cruzados, no solamente a nivel de regiones, sino también dentro de una comunidad. Señor Presidente, expreso mi agradecimiento en nombre de los alcaldes provinciales y gracias por conferirme el honor de dirigir estas palabras y decirle que hoy, por decirle una cifra, los pobladores pagan un sol por siete baldes de agua, lo cual significa doce soles por metro cúbico. Sin embargo, en las zonas residenciales, el costo del agua no supera los dos soles cincuenta. Y con pobladores que no tienen, en algunos casos, ni trabajo ni el salario mínimo vital. Por lo tanto, resultaba indispensable priorizar estas obras. Y es lo que hemos hecho, priorizar. Como municipio hemos invertido más del 40% de nuestro presupuesto, no solamente en zona urbana, sino en zona rural. Tenemos 10 centros poblados trabajando proyectos con PRONASAR, habiendo transferido como municipio provincial la suma de aproximadamente 4 millones de soles. Seguiremos insistiendo en que este tema de agua y alcantarillado también tiene que evaluar nuevos modelos de gestión. Porque si bien es cierto, el Estado nos brinda recursos, tienen que ser recursos que tengan sostenibilidad en el tiempo y sean viables económicamente. Para lo cual, le reitero nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ustedes, deseándole éxitos en su gestión. Gracias. Gracias. Felices fiestas, patrias. Han sido las palabras del alcalde provincial de Suyana, en Piura, Jorge Illebrando Camilo. Acto seguido, palabras del alcalde distrital de Amantaní, señor Marcelino Yucra Pacompía. Señor presidente, señor ministro de Vivienda, colegas alcaldes, es un gran privilegio y una profunda satisfacción representar a las islas de Amantaní y Taquile, que están ubicadas en el corazón del lago Titicaca, en donde por cerca de más de 40 años hemos sido postergados de este anhelado y añorado proyecto cual es el sistema de agua potable y saneamiento. Señor presidente, a nombre de mi pueblo de Amantaní, quiero expresar un profundo reconocimiento, un profundo agradecimiento de seguir trabajando por los pueblos más necesitados en el Perú profundo. Amantaní, un destino turístico, es la cara del Perú hacia el mundo. Por consiguiente considero que es un aporte significativo. Igualmente tenemos por concretar otro anhelado proyecto cual es la electrificación para que nuestros hijos dejen de usar velas y mecheros allí en la isla de Amantaní. De esa forma, tener las mismas oportunidades como cualquier niño de las grandes ciudades. Estas dos necesidades básicas han sido tal vez proyectos tan anhelados, pero sin embargo el día de hoy se concreta lo que es el proyecto del sistema de agua potable. Estaremos haciendo el sistema de bombeo del lago Titicaca hacia la parte más alta de la isla, en donde beneficiará a más de 4 mil habitantes de la isla de Amantaní. Allí la isla no cuenta con una movilidad, no cuenta con una motocicleta, todo es con el esfuerzo humano, señor presidente. Por consiguiente esperamos que tenga una consideración especial a la isla de Amantaní, y Taquile, igualmente hacer extensivo la invitación para que podía estar presente allí, igualmente invitar a los colegas alcaldes para que puedan visitar este destino turístico. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Luis. Han sido las palabras del alcalde distrital de Amantaní. Acto seguido, palabras del alcalde distrital de Janjaillo, señor Nery Espinosa Soriano. ¿Cómo estás, señor presidente de la República? Igualmente también, en primera instancia, quisiera agradecer a Dios sobre todas las cosas, por darnos este momento, este espacio de vivir. Inclusión social es luchar contra la pobreza, es mejorar la educación, es mejorar el sistema en salud, y obviamente esto incluye mejorar el sistema de agua potable, y qué mejor en los sitios más alejados, en las zonas rurales de nuestro Perú profundo. Señor presidente de la República, permítame felicitarlo a usted, al ministro René Cornejo de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al equipo que lo acompaña, porque gracias a la política de gobierno de la actual gestión que usted está dirigiendo, están llegando los recursos de saneamiento a los sitios más alejados, y en nombre de los alcaldes, de los mil ochocientos alcaldes de nuestro querido Perú, quiero agradecer a usted una vez más, señor presidente. Janjaillo cuenta con su creación política como distrito más de cincuenta años, pero más de cincuenta años los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos hemos estado bebiendo agua contaminada, quizás con un trabajo rústico, pero hoy, gracias a la decisión política, vamos a tener ya agua tecnificada, saneamiento básico en nuestro distrito de Janjaillo. Represento a la mariscal Andrés Avelino Cáceres con este atuendo, y a nombre de Janjaillo, Jauja Junín, a usted, señor presidente de la República, al equipo técnico que lo acompaña, muchísimas gracias.